La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Y dos culturas en unión, la rabia del fútbol, la fuerza del hoy, toda la hostia en la cara, en su cabeza una revolución, música de las calles, himnos de los autos marginados, lucha en rebelión anti-fascista, el despertar de la clase obrera. Muñoz y en unión, guerrillas en las calles, cantos y hasta el sistema, objeción de libertad. Muñoz y en unión, guerrillas en las calles, cantos y hasta el sistema, objeción de libertad. Muñoz y en unión, guerrillas en las calles, cantos y hasta el sistema, objeción de libertad. Muñoz y en unión, guerrillas en las calles, cantos y hasta el sistema, objeción de libertad. Gracias por ver el video. ¿Por qué bloquean a los pueblos su ilusión? ¿Por qué siempre nos guitan a los días ganando? ¿Por qué últimamente el euro fue del reloj? El poder no era del pueblo y de su sufición. ¡Gracias! 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 Bonitos paisajes, tubo y hormigón Bonitos en aire, de dieta y de polución No te des ideas, de dinero y de control La seguridad, deseos y restricción Hasta los huevos, de vuestro progreso Hasta los huevos, de vuestro progreso El medio ambiente, el santo es lo santo Solo despierta por todos los lados Que traves nucleares, un buen negocio Que con el mundo acabará Bonitos paisajes, tubo y hormigón Bonitos en aire, de dieta y de polución No te des ideas, de dinero y de control Con la seguridad, deseos y restricción Hasta los huevos Que va por la calle, yo me encontraba bien Besos y restricción, de la calle, yo me encontraba bien Todos los huevos, de la calle, yo me encontraba bien Todos los huevos, de la calle, yo me encontraba bien Todos los huevos, de la calle, yo me encontraba bien Todos los huevos, de la calle, yo me encontraba bien Otra salida, otra salida Otra salida, lo vemos ¡Hacer la guerra! ¡Hacer la guerra! Todos unidos con la barra del bar Porque se echaba su presencia El único final Todos unidos con la barra del bar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! No! ¡No!! Vas a abandonar tus sistemas Vas a mandar tu mundo a cargar Harto ya de desigualdades Harto de aguas de alturas mares Estos cerdos se ríen de ti Nunca has tenido una oportunidad Lo que no es placer nunca te busco Y vas a matar tu mundo a cargar Ya han dado para la policía mi nación Ya han dado para sentir a tu depresión Ha creado en ti el odio, la rabia Se quiere convertir en un parásito mental Ya han dado para la policía mi nación Ya han dado para los mentiras y depresión Ya han dado para la policía mi nación Ya han dado para los mentiras y depresión Ya han dado para la policía mi nación Ya han dado para los mentiras y depresión Ya han dado para la policía mi nación Ya han dado para los mentiras y depresión